Deutsche Telekom, al fin y al cabo, ya ha llegado al 50% de corrección proporcional de toda la subida desde marzo del año pasado. ¿Que se puede detener ahí o no? ¿Cómo estás viendo las bolsas, los mercados? 359.339 puntos. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Yo creo que estamos, como cabía prever, en una semana tan huérfana de datos importantes o de acontecimientos relevantes, pues donde era previsible, sobre todo en los índices europeos, con un claro exponente en el DAX. Es el gráfico que tienen en pantalla. ¿Se ven bien los gráficos, no? Se ven perfectamente. Directo Radio Inter Economía, que quiera echar un vistacito a los gráficos de índices y de acciones. Pues ahí se ve claramente seis jornadas consecutivas el DAX, marcando más o menos la misma zona de resistencia, el mismo mínimo, dejando un hueco al alza, pero con el precio ahora mismo equidistante de soportes y de resistencias. ¿De aquí qué se hace? Pues nada, simplemente esperar y ver por dónde sale para tomar decisiones. Pues aquí, ahora mismo, yo creo que no merece la pena tomar ninguna decisión, ¿no? Pero tampoco la de abandonar posiciones que tengamos dentro, ¿no? El Eurostoxx 50, tres cuartos de lo mismo, incluso más próximo a soportes que a resistencias. Igual que el CAC 40, mucho más próximo a soportes que a resistencias. Y el que mejor lo está haciendo, pues el IBEX 35, ¿no? Ahí lo tenemos. Y aún así no acaba de llegar, le falta un 2% aproximadamente, para llegar a los máximos históricos, 9.550, ¿no? Ya esta mañana he leído... ¿Perdón? ¿Históricos, si se me ha dicho? ¿Máximos del IBEX? Sí, con gráficos, con dividendos, sí. Ah, vale, vale, vale. Históricos, sí, sí. Vale, 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 vale. Sí, esta mañana he leído, no recuerdo quién lo decía, que hablaba, era una entidad potente, que hablaba de buscar los 11.000. Pues, hombre, yo no sé si va a suceder o no, pero lo primero que tiene que hacer es superar estos 9.545, que desde marzo no hay forma de romperlo, ¿no? Y a esto puede contribuir y mucho el sector bancario europeo, pero fíjese que se está dando de bruces con la resistencia que tiene en el entorno de 105. Y hasta que no lo veamos por encima de ese nivel, yo creo que no merece la pena confiar en ningún título bancario. Pero el día que, como estos anteriores, tiene subidas en busca de resistencia, pues el IBEX lo acusa en positivo enseguida. Y en el caso de los índices americanos, el S&P 500 ahí lo tenemos atacando por cuarta vez en cinco días los 4.320, que para mí es la madre del cordero. Si se va por encima creo que tiene muchas posibilidades de acumular bastante más revalorizaciones. El Nasdaq 100, ayer en mi informe comentaba, la caída de anteayer no significa nada. Ha comenzado una corrección en absoluto por un día de caída. Eso no empaña el hecho de que el Nasdaq 100 ya está por encima del 0,618% del Fibonacci y de toda la caída desde máximos históricos, que es lo mismo que supondría para el S&P 500 romper por encima de esos 4.320. El de semiconductores de Filadelfia, pues no puede con la resistencia, pero ya hace mucho tiempo que está por encima de ese 0,618. Faltaba uno por sumarse a la fiesta, que era el Russell 2000, y ahí lo tenemos, subiendo como un loco en cuatro o cinco jornadas. Y el Dow Jones acercándose de nuevo a sus resistencias. Así que yo creo que en lo único que ahora mismo se puede seguir confiando es en los tecnológicos y por lo tanto en algunos de sus títulos. Vale, pues luego me dices cuáles son esos tecnológicos a los que se puede confiar. Te resumo un poco el diagnóstico para ver si lo he apuntado bien. Que no vale la pena ahora mismo tomar decisiones de compra, pero tampoco deshacer posiciones, si estamos dentro. Que el IBEX es el mejor de Europa. En Europa, en Europa. Vale, que el IBEX es el mejor, 9.545 próxima resistencia que tiene, y la clave en Estados Unidos, 4.320 del S&P 500, más o menos. Correcto, muy cierto. Pues muy cierto, tú lo has dicho, Roberto. Vamos con los oyentes, José. Recuerdo teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube, director de Radio InterEconomía, ahí en el chat nos dejan su consulta. José, buenos días. Buenos días. Agradezco al señor Moro que me dijera cómo ve Horizon Genomis, compradas el viernes pasado a 2,07 y si sería buena idea incrementar posiciones. Muy bien. Gracias, José. Gracias. Bueno, pues vamos a ver, Horizon Genomis, para el bueno de don José. A ver, si compró ayer, lo ha hecho, a mi entender, demasiado próximo a la resistencia brutal que tiene en 2,40. El único nivel que ahora mismo en el corto plazo, vamos, la superación de ese nivel, yo creo que sí nos daría pie a pensar que efectivamente lo puede seguir haciendo bien. Ante ayer, no, perdón, ayer nos dejó, efectivamente, espero que hubiera comprado, si compró ayer, que comprara en la apertura más o menos, pero yo establecería el stop de, espero que de beneficios de esa posición en el 50% del cuerpo real de la vela blanca de ayer, por lo tanto, la zona de 2,24. Tampoco, o 2,24, 2,23, pero ayer se quedó en precios de cierre justo en la media móvil de 200 sesiones. Hoy quería hacer un movimiento similar al alza, pero fíjese la vela negra, fea, que está dejando de momento. En fin, yo lo veo especialmente para estar con lo muy ojo a vizor. No compraría más, por tanto. María, buenos días. Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle al señor Moro por Almiral. Quería entrar hoy a ver qué le parece ese valor y si le da alguna posibilidad de ir para arriba o lo ve mal, a ver que me diga algo. Muy bien, María. Gracias por su llamada. Gracias a vosotros. ¿Qué te parece Almiral, Roberto? A mí me parece bien. Me parece bien porque ahora mismo, y de un plumazo, vamos a ver desde dónde está o ha comenzado a rebotar Almiral. Ahí lo tenemos. Desde un soportazo que data de marzo de 2020 y que ha tocado en otras tres ocasiones, en las dos últimas, muy recientemente. Y al igual que sucedió cada vez que tocó ese nivel, la última vez que lo tocó, se fue a la zona de 9-20. Bueno, puede perfectamente protagonizar el mismo movimiento. Me habría gustado más hacerlo, respondiendo a nuestro oyente, mucho más próximo al soporte de los 8-25. Pero bueno, este puede ser también un buen momento y poner un stop-loss no superior al 4%. Pero puede ser una buena opción, dentro de lo poquito apreciable desde el lado alcista en el mercado español, que si quiere luego vemos algunos de ellos. Por favor, luego vamos con ello. Deutsche Telekom, ¿te parece una buena oportunidad? Me pregunta Daniel desde Barcelona si te parece que la corrección que ha sufrido Deutsche Telekom es una oportunidad para entrar en el valor pensando en el medio-largo plazo. A ver, pensando en el largo plazo, ya he comentado en muchas ocasiones que a mí era el título europeo que más me gustaba. Y de hecho, y durante mucho tiempo, desde luego, al romper por encima de la zona de 19-80, ya comenté que a mí me parecía una maravilla. Pero como siempre, pues nada sube de manera eterna. Bajar, bueno, puede suceder, ¿no? Puede suceder, algún caso hay. Claro, claro. Y aquí, pues lo que procedía, visto lo que ha sucedido, lo que procedía era establecer un buen stop de beneficios, además, desde al menos desde que lo comencé, desde que comencé a decirlo, ¿no? Pero ahora mismo, ¿podemos tener alguna certeza de que ya ha finalizado la corrección? La verdad es que no. Y si echamos un vistazo a sus homólogos europeos, evidentemente también perjudicados por los rumores de que determinados gigantes que no se dedicaban en absoluto a esto puedan empezar a dedicarse a esto, pues le está afectando a todos, ¿no? Ahora mismo, KPN está para cortos, Orans está para cortos, Deutsche Telekom, al fin y al cabo ya ha llegado al 50% de corrección proporcional de todas las subidas desde marzo del año pasado, que se puede detener ahí o no. Por lo tanto, que puede seguir cayendo. Hombre, yo me sentiría mucho más cómodo retomando el interés comprador más próximo a la zona de 17-50 o algo así, ¿no? Pero si aquí vemos que se empieza a girar, también puede ser una opción, porque al fin y al cabo pues habría caído en ABC, buscando el 50% de la subida. Bueno, aquí puede terminar, pero eso no lo vamos a presuponer. A no ser que nos dé alguna señal de giro. De momento hay que dejarlo correr Vodafone, también tiene mala pinta. En realidad, el único que está aguantando soportes y de qué manera, pero está justo ahí, es Telecom Italia. Telefónica tampoco está haciendo nada, no tiene tan mal aspecto, pero desde luego no lo tiene bueno. Así que el sector no está para muchos lujos. Venga, dos rapiditas, preguntan en el WhatsApp. Luego voy al YouTube y te dejo deberes de YouTube para el boletín. Vamos a una rondita rápida. Bueno, ¿cómo ves la plata técnicamente a medio-largo plazo? Iberdrola, pregunta otro oyente. Quisiera preguntarle qué le parece entrar en Iberdrola. Bueno, la plata ayer tuvo la subida correspondiente, clavada, a la caída del dólar. Ahí lo tenemos. El euro dólar para arriba con una vela que es muy, muy similar a la que nos dejó la plata, muy similar a la que nos dejó el oro. Pero yo creo que ahora mismo está en niveles que no aconsejan absolutamente nada. Es más, yo preferiría que si realmente se va para arriba, preferiría entrar efectivamente en plata antes que en oro. Pero yo creo que hasta que no se vaya por encima de 26, 50, probablemente no merezca la pena. Ahora bien, que puede continuar, yo creo que esto es simplemente un rebote para corregir parte de la caída que trae desde 26, 50. ¿Por qué? Porque creo que el dólar está haciendo lo mismo, pero probablemente para el euro dólar seguir cayendo hacia la zona de 1,04, 60. Por lo tanto, creo que estas subiditas del oro y de la plata en el corto plazo pronto se van a ver menguadas. Rapidito, 30 segundos que te pongo de veres, luego después, Iberdrola, ¿entras o no? A ver, yo no entraría. En el gráfico vemos que llegó a alcanzar un nuevo máximo histórico recientemente y que desde entonces está en plan correctivo. Vamos a pensar que lo haga muy bien y que se vaya nuevamente a sus máximos históricos. Es que el recorrido potencial a mí no me parece lo suficiente como para asumir el riesgo de comprar ahora mismo. A Ena, si entramos, si toca 103 de 5. Preguntaba Manuel, que también decía si acumulamos en Dehesa, que es donde pondrías un estofo ajustado. Y luego Santiago, ¿cuándo sería algún momento para entrar en Fresenius Medical Care? Tú dirás. Muy bien, pues vamos con Aena. A mí no me parece mala idea el entrar próximo a 135, incluso diría en 137, pero solo si comprobamos que al llegar ahí empieza a generar alguna señal de giro. De momento no, porque si algo ha dejado claro este título es que con lo que no puedes, es con la zona de 151, 153, ahí lo tenemos, que además era la proyección mínima de este hombro cabeza, hombro invertido, es múltiple, y todo fue llegar ahí y nuevamente para abajo. Así que si llega ahí y se tienen que dar esas dos premisas y ahí se gira y se puede constatar el giro, sí, puede ser una buena opción para entrar. Claro, ¿no? Endesa… ¿Acumularías Endesa? Entiendo que las tiene, pero no pone el precio. No, de hecho, en el corto plazo tiene más pinta de caer y no porque lo esté haciendo especialmente mal y porque simplemente con la caída de ayer dice, hombre, que solo es un día de caída, no es como para tomárselo tan a la tremenda, ¿no? No, pero hay que ver dónde se ha girado. Es decir, si cogemos máximos históricos en esta zona, ahí es donde, fíjense, pum, pum, pum y pum. Eso es lo que digo. Yo, desde luego, no acumularía, ¿no? Simplemente porque de irse por encima de los máximos de ayer, ya estaríamos hablando de un nuevo máximo histórico. Y en máximos históricos, si lo supera, sí, pero en máximos históricos no se compra. Vale. Y Fresenius, Medical Care, ¿qué precio sería bueno entrar cuando sea buen momento? Fresenius, Medical Care. Hoy está cayendo, lo venía haciendo muy bien. A mí me da toda la sensación de que hemos tenido una primera onda de caída desde 45 a 40. Creo que lo que podemos haber vivido es una recuperación en forma de onda B, pero probablemente para seguir cayendo e ir a buscar algún zibonacci de mayor relevancia de lo que ha sido toda la subida que acumula sin solución de continuidad desde la zona de 26, ¿no? Por lo tanto, me parece más factible que pierda la zona de 39,50 para continuar cayendo y conformar esa onda C que puede perfectamente llevarlo solo al 0,38,2 de lo que ha sido toda la subida, ¿no? Así que, no, no, en absoluto, me parece que sea un buen momento para comprar. Vale. Rafael, buenos días. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver. Tengo tres valores para echar un vistazo. Uno es Constellation Software, que lo vendía 2.600 con un más 6%, más o menos. Y entonces, como parece un valor con buenos fundamentales, pues ver también la posibilidad de volver a entrar. Ese es uno. El otro es un poco similar, es Rain Metal, que también estaba con un más 15, más o menos. Ahora estoy como en un menos 6, porque ha bajado algo. Y ver un poco qué hago con él. Y, por último, la posibilidad de entrar de nuevo en Unicredit Italia. Vale. Perfecto. Gracias, Rafael. Gracias. Vamos con ello. Rapidito, Roberto, que se nos ha acumulado. Vamos con Constellation Software. Si nos lo preguntaba, para entrar, para volver a entrar. Sí, yo no lo veo. A no ser que se meta en otra secuencia de máximos históricos. Lo cual pasa por ver precios de cierre por encima de 2.815. De no ser así, lo previsible es que ahora mismo vaya a buscar zonas próximas a 2.500. Por lo tanto, no parece la mejor opción ahora mismo. Rain Metal y Unicredit. Rain Metal ya estaba comprado con un poquito de pérdidas. Y Unicredit, si volvemos a pagar también, creo que era. Unicredit, aquí lo tenemos. Se ve claramente en el gráfico. Con ese pedazo lateral, ¿ahí qué se hace? Pues seguramente seguirá la expectativa. A mí me gustaría comprar este título, que por otro lado lo viene haciendo en el largo plazo de Auténtica Maravilla. Pero me gustaría comprarlo por encima de 20. O si se aproxima de nuevo a la zona de 17.60 y ahí se vuelve a sujetar, bueno, también puede ser otra opción. Solo en función del contexto general de los mercados europeos, más concretamente del MIPTEL italiano y del sectorial bancario europeo. Y Rain Metal, que no nos ha dicho el... El ticket te lo busco. No, no, pero ese... No, no, ya lo tengo. Ah. Sí, este como lo suelen preguntar bastante a menudo. Bueno, lo que tiene de bueno Rain Metal es que ha llegado a un soporte muy interesante. La zona de 236 y ahí se ha sujetado. Luego, por coste de oportunidad, estaremos haciendo una locura si hoy que está reaccionando, porque hasta ahora simplemente se estaba aguantando en esos 236, pero hoy que está dejando una velita blanca, está en 240,6, pues sí, puede ser también una buena opción, ¿no? Y además aquí lo que tiene de bueno el operar en soportes es que el stop loss te lo planteas en términos de pulmón financiero, lo que quieras permitirte perder. Mira, tres frases muy rápidos, tres posibles entradas. Son consultas distintas, pero como hay alguna que se repite, como Bank Inter, por ejemplo, pues te las planteo aquí. ¿Cómo ves ASML para entrar? Otro oyente pregunta para entrar en Amadeus y otro para entrar en Bank Inter, si es buen momento. ¿ASML Holding, Amadeus y Bank Inter? A ver, ASML Holding, el problema que tiene es que el sectorial de semiconductores de Filadelfia se ha parado. Se ha parado, lo cual no quiere decir nada más que eso, que se ha parado, que puede perfectamente continuar al alza, evidentemente, ¿no? Pero en algún momento es que, fíjese que estamos ya, o ha estado muy recientemente, muy próximo a sus máximos históricos, ¿no? Parecía que quería romper bien por encima de 697, yo no lo veo, es de estos que ahora mismo me provocan bastantes dudas, ¿no? Fíjese, me gustaría más comprarlo por encima de 750, y dirás, joder, eso es comprar más caro, ya, ya, pero tendríamos mayor seguridad de que continúa la tendencia. Yo ahora mismo lo dejaría un poco en cuarentena, ¿no? Primero porque el propio índice de semiconductores de Filadelfia, cuyo gráfico vamos a ver, y es este, pues en el corto plazo me transmite algunas dudas, ¿no? Y cuando hay dudas, por lo mejor es no operar. Vamos, eso es lo que opino yo. Y el otro era... ¿Amadeus y Bank Inter? A ver, Bank Inter, que no tiene mal aspecto, de hecho yo creo que cuando se den las circunstancias debería ser el primero en incorporar a las compras, pero solo cuando el sectorial bancario europeo se vaya por encima de 105. Estamos en 103.84, o sea que tampoco le queda tanto, pero solo con esa premisa. No solamente Bank Inter, sino CaixaBank, que también tendría buena pinta, y algunos otros, pero de todo lo supeditaría a esta ruptura por encima de 105 en el bancario. Este es Bank Inter, y nos queda Amadeus, ¿no? Y Amadeus... También para enterar, ¿cómo lo ves? Sí. A ver, puede que esté haciendo un pullback hacia la zona de 66, 75, pero es que está justo ahí. Está justo ahí que aquí se está convirtiendo en una zona pivote. Yo Amadeus solamente lo compraría por encima de 69 y por debajo de 65, 40, incluso quien esté dentro yo también lo dejaría, vamos, vendería. Vale, venga, vamos más, dos grandes, ahora vuelvo a YouTube, pero una más de WhatsApp, venga. Tengo Telefónica a 3.70, BBVA, 7.50. Quiero comprar en las dos un buen precio de entrada. Juan Dalco Vendas, si está dentro, no sé si quiere comprar más. Sí, puede ser. Yo desde luego no lo veo. No lo veo por los motivos que ha aducido antes, ¿no? El sector en Europa está muy feo, quitando a Telecom Italia, que lo único que está haciendo es mantener un soportazo, no porque lo esté haciendo especialmente bien, ¿no? Pero KPN, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, tienen mal aspecto técnico, ¿no? Y ahora mismo Telefónica tiene más pinta de ir a buscar el soporte que presenta en la zona de 3.80 que de otra cosa, ¿no? Así que compradas a 3.73, si no recuerdo mal que ha dicho. 3.70, sí. 3.70. Yo ahora mismo haría beneficios en Telefónica, que no pasa nada, que si me estoy equivocando, no pasa nada por volver a comprar. BBVA, 7.50. Y BBVA, 7.50. Bueno, pues aquí es que el único soporte que nos pide el gráfico y por lo tanto stop para esa posición es 6.10. Ya sé que le queda muy lejano del nivel actual y sobre todo sería seguir añadiendo pérdidas a esa posición, pero es lo que nos pide el gráfico. La zona de 6.10 como soporte y como stop. Voy al YouTube. SACIR, dime algo de SACIR. Preguntaba por Bank Inter, pero ya lo analizábamos. SACIR y CaixaBank. Dice estudiante que entró en 3.57, por encima de la media de 200. ¿Hasta dónde ves la subida? ¿En SACIR? No, SACIR es un análisis, ¿vale? Análisis técnico de SACIR. Y otro oyente nos pide CaixaBank, 3.57. Entró ahí. ¿Hasta dónde ves la subida, CaixaBank? Bueno, SACIR, ahí lo vamos a ver con ese globito. Es que poco se puede hacer. Está demasiado lateral. Y la verdad es que los niveles por encima o por debajo de los cuales habría que tomar medidas quedan bastante alejados en el momento actual, ¿no? Por la parte de arriba estaríamos hablando de la zona de 3.17. Con un margen vamos a ponerle 3.20. Sería el único nivel por encima del cual, y además probablemente con alegría, porque tendría expectativas bastante alcistas, pues solo por encima de 3.20 merecería la pena comprar. Por contra, si ya se está dentro por debajo de 2.75, habría que tener mucha, mucha precaución. Bueno, y CaixaBank, ¿cuánta subida le queda? Está a 3.57 el oyente, ¿qué hace? Bueno, pensar en que vaya a tener subida es, a ver, la zona de gran resistencia para, y por lo tanto objetivo, porque ya se ha ido por encima del 0.618 de lo que fue precisamente la caída desde estos 3.88, sí, ese es el nivel, el objetivo, 3.88, que le podría quedar de recorrido. Es más, si se va a 3.88, probablemente será como consecuencia de que el sectorial bancario europeo ha roto, y bien, por encima de esos 105 que comentaba anteriormente, ¿no? En cuyo caso, no solo, yo creo que el objetivo no debiera ser exclusivamente esos 3.88, sino niveles sensiblemente superiores. Pero pensemos que niveles sensiblemente superiores también es entrar en una dinámica de máximos históricos. ¿Vemos a un banco, por muy bien que lo haga, un banco europeo, superando con alegría esos máximos históricos? Pues yo no lo veo, por lo menos no lo veo. Vamos a por un audio. Buenos días, me gustaría que el analista, don Roberto Moro, analizase las acciones de Aedas Homes, las tengo con ganancias y me gustaría que indicase los niveles de soporte y de resistencia. Muchas gracias, un saludo. Creo que tenemos aquí alguna consulta más de Aedas, preguntaba Alberto en YouTube también por Aedas. Bueno, pues tiene bastante buena pinta, ¿no? Pinta que adquirió, una vez superada la fuerte resistencia, porque también en su momento fue importante soporte, la zona de 15, ya lo tenemos pues un 3%, es decir, todos los filtros, tanto porcentuales como temporales, para dar por válida la ruptura de esa resistencia sedán. También pensemos que, y a mí estas son cosas que me gustan mucho, también pensemos que en la parte de abajo nos dejó un doble suelo en la zona de 1170, que precisamente tomó proyección tras la ruptura de esta zona de 15. La proyección mínima de ese doble suelo es buscar la zona de 19, o sea que yo creo que está hoy por hoy en un caballo ganador y digamos, sí habría que mirar muy de cerca si se empieza a ir por debajo de 15, pero mientras tanto tiene abiertas unas posibilidades espléndidas, sobre todo como consecuencia de esta formación de doble suelo que en raras ocasiones falla. Venga, vamos terminando, alguna más antes de ir con esos valores que tienes ahí apuntados en rojo, haciendo seguimiento. Adela de Madrid pregunta por Zscaler, ZS, dice que entró siguiendo tu recomendación a 136 y quisiera saber a qué precio puede venderlas. Suelo cometer, dice, el fallo de vender demasiado pronto. Bueno, Zscaler, a ver, el problema es que anteayer cayó un 5%, pero es que también era lógico, porque cuando yo empecé a comentar lo de Zscaler, estamos hablando de la zona de prácticamente 100, 112, sí, por encima de 112, ¿no? Y lo hemos visto pues en 154. Claro, en algún momento tenía que tener una corrección, ¿no? De hecho, la vela de ayer es fea, es fea porque más o menos es un patrón de giro a la baja en forma de envolvente bajista, ¿no? Pero, sin embargo, ayer, bueno, pues, recuperó casi la mitad de lo que había caído previamente. A ver, yo aquí le diría que la mejor estrategia es establecer un stop no por debajo del máximo relativo anterior. Estamos hablando de la zona de 143. Mientras tanto, yo creo que perfectamente puede continuar, ¿eh? Vale. Venga, dime valores, dime recomendaciones, dime oportunidades. Bueno, a ver, a mí hay una que me parece bastante bien, sobre todo por lo de siempre, por el coste de oportunidad y por la ecuación riesgo-rentabilidad solaria. Solaria, por el nivelazo como soporte al que está llegando, la zona concretamente de 12.45. Fueron los mínimos de febrero o marzo del año pasado y desde donde tuvo un rebote algo espectacular. Puede suceder lo mismo. Aquí, pues, lo de siempre, poner un stop apropiado por si no funciona, pero desde luego, por coste de oportunidad, parece una buena opción. Repsol puede ser también, ahora que ha roto una resistencia, puede Inditex, Arcelor no tiene mala pinta. En el mercado americano, que sigue siendo el que más me gusta, pues hablaría de Alphabet, Amazon, Meta, Netflix, Carnival, A y G, la aseguradora y General Electric. Todo, que en ocasiones se me olvida comentarlo, pero vamos, quien me conoce, todo con sus correspondientes stops de pérdida. Si puede ser ajustadas a análisis técnico, mucho mejor. Si estamos hablando de soportes o de resistencias, se puede hacer también por tu capacidad pulmonar para aguantar. Pues con esas recomendaciones y esos valores nos quedamos. Roberto Moro, analista de Aptanegocios, tres o es dobles, robertomoro.com. Que vaya muy bien. Cuando tienes el curso. Igualmente. Igual, sí, sí. A ver qué tal mañana. ¿Ah, mañana? Sí, sí. Ah, mañana, mañana, mañana. Vamos a trabajar los sábados. Es, bueno, a ver, son 24. Era en Sevilla, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Es que no me quiero echar flores demasiado esporádicamente. ¿Eh? ¿Trabajas poco? Los sábados y domingos suelen ser sagrados. Ah, vale, vale, vale. Que no nos acostumbremos, estás diciendo, ¿no? Efectivamente. Cuídate, que vaya muy bien. Que sea un éxito, como siempre, Roberto. Gracias. Hasta el viernes. Nos cuentas. Un abrazo para todos. Chao. Chao.